¡Suscríbete! 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 ¿Cómo entraste a este business de la música electrónica? Bueno, pues principalmente tenía una banda de rock, bueno, tocábamos en una banda de covers, posteriormente surgió la idea de hacer una fiesta, y en esa, bueno, tratando, bueno, haciendo la fiesta, contacté a uno de mis amigos que llevaba años sin verlo, y él también toca, entonces él ya estaba un poquito más avanzado en lo que es el medio de la música, y surgió la idea de ponernos a tocar, y armar una agencia de DJs, y de esa manera apoyar al talento, que en ese momento era local, que eran alrededor de las cuadras, y de ahí surgió todo esto, ya me enseñaron a tocar, me enseñaron un poquito más acerca de la producción, y hasta ahí, es como voy llegando ahorita. Yeah, parecido, parecido a la Fuck Blonde Collective, ¿no? Sí, claro, sí, igual comenzamos, ¿no? Con una fiesta, y vean ahora, ya estamos realizando espacios, ¿no? Para que todos los DJs vengan y toquen aquí, y muestren todo su material. Muy bien, Laszlo, coméntame, ¿qué es lo que más te gusta de ser DJ o productor? Me gustaría, bueno, me gusta más ser productor, me gustaría aumentar un poquito más mis conocimientos en cuanto a lo que es DJing, pero como productor se me hace algo muy gratificante, porque algo que surge desde una idea, desde una noción, todo se empieza a transformar en una rola, y al final cuando ves cómo la gente empieza a bailar, cómo la gente reacciona a tus emociones que metiste en ese track, es lo más gratificante que te puedes esperar. Eso es lo que ya también comentábamos, ¿no? En los episodios pasados, que siempre la producción o lo que uno hace, pues es, lo comentaba, ¿no? El mismísimo Sebastián Arkham, que puedes tardarte alrededor de, no sé, seis meses a lo mejor haciendo una rola, pero es una buena rola, algo que trae tu esencia, y no es cualquier cosa repetitiva como lo que puedes escuchar en todos lados, ¿no? Claro, ¿no? Y yo creo que el hacer, el crear nuestra propia música es lo mejor, ¿no? Es también una gran experiencia, y bueno, coméntame, ¿tienes algún track ya disponible o qué es lo que estás sacando por ahora? Bueno, en mi SoundCloud podrán encontrar un, son tres edits que he ido sacando poco a poco, de hecho me he detenido un poco en cuanto a producción, porque diferentes labels te dicen, sí me gusta tu track, pero sale en cuatro meses, entonces a veces soy un poco desesperado, además de que me falta un poco en lo que es masterización, y es a lo que me estoy dedicando, ya masterizar los tracks, pero yo creo que alrededor de unos tres meses, cuatro, estarán escuchando todo un EP que tengo ahí preparado. Yeah, yeah, buenas noticias aquí de parte de los DJs. Sí, es lo que decía, ¿no? O sea, puedes tardarte un buen, o como dice aquí mi querido Laszlo, pues igual a veces se tarda en sacar mucho tiempo las rolas, pero tú sabes que trae la esencia, ¿no? Y más si te tardas precisamente en hacer un EP, ya sea de unas cuatro o seis rolas, y pues es un trabajo que pues lleva tiempo, y pues precisamente cuando te tardas todo ese tiempo, sabes que va a ser algo chingón y pues a lo mejor la gente lo va a disfrutar boca madre, ¿no? Porque trae todo lo que tú hiciste, todo lo que trabajaste durante tanto tiempo, y pues esperas que la gente reaccione de algo chido. Igual como comenta, ¿no? Ya cuando lo tocas en vivo, ya sea una o dos rolas, ves cómo reacciona la gente y pues te emociona y vas subiéndole de nivel, ¿no? Y cada vez produciendo más y vas agarrando callo, ¿no? Esto también es de... Por eso DJ ya muy cabrones, pues sacan tracks cada semana, ¿no? Por así decirlo, pero pues ya ese es el callo, ¿no? Y seguirle y estar constante y pues seguir adelante. Sí, pues ahora sí que no dejar de ser constantes y hacerlo, ¿no? Y bueno, nos podrías decir todas tus redes sociales, por favor, porque toda la gente que nos está escuchando te pueda seguir y ver lo que estás haciendo. Claro que sí. En Instagram estoy como Las Loco, en Facebook igual, y en SoundCloud igual, arrobalasloco. Ya lo escucharon, ¿eh? Para que lo sigan. Síganlo, banda, síganlo. Nosotros aquí en Folk Blanc Collective, igual, siempre se los repito cada programa, pero porque es importante, ¿no? O sea, no vayan a creer que soy bien castroso, que sí, pero... Pero es importante mencionarlo, nosotros precisamente hacemos este tipo de espacios, pues para la banda que está, por así decirlo, un poco mal apoyada o un poco más abajo, pues pueda surgir más y que más gente lo escuche y por eso agradecemos bastante que nos estén escuchando, porque desde que hicimos el primer programa, creo que fue como, pues vamos a aventarnos, a ver qué sale, a ver qué tal va jalando, y la verdad es que la respuesta de ustedes, de toda la gente, ha sido muy buena, o sea, no les voy a mentir. No tenemos la mayor audiencia en el mundo, pero creo que era lo que queríamos lograr, y cada vez subiendo más, y de eso se trata, ¿no? De empezar desde abajo, de empezar con algo que tú dices, pues es algo que quiero hacer, algo chido, es lo mismo con producir, quiero hacer algo para la gente, quiero que la gente lo escuche y pues que empiece a pegar y pues va a estar poca madre, ¿no? Claro, así como dice mi compañero Anoying, el compartir y en que lo estén escuchando, para nosotros es bastante, pues grande, ¿no? Nos ayuda demasiado y ahorita que estamos entrando en calor, les queremos dar una buena noticia, les queremos decir que el episodio número 4, donde estuvo Eleven Demons, ahora está en el número 46 a nivel mundial, Música Trap, esto es gracias a todos ustedes, ahora sí que esto es un regalo para todos ustedes, porque si no ustedes, no estaríamos ahí, y muchísimas gracias, y bueno, vamos a conocer un poquito más de Laszlo, queremos conocer un poquito más de él, ¿no? Dime, Laszlo, ¿qué género es el que más te gusta? En general, en general, en toda la música, todo así, electrónico. Bueno, por referencias, me gusta, bueno, me gusta lo que es el global bass, en general, desde rhythm, dubstep, mumbatón, todo lo que se le conoce como música bass, y yo, bueno, como se puede decir que tengo como inicios en el rock, entonces, por esa parte, me gustó mucho la parte que es dubstep y rhythm, porque se pueden meter sonidos muy pesados, además de que el ritmo, aunque es calmado, va generando muchas emociones en la gente, pero me gusta muchísimo tocar lo que es reggaetón, mumbatón y cumbiatón, principalmente, son ritmos muy latinos. El rock, fíjate, qué bueno que mencionas el rock, porque este fin de semana que pasó, si me escuchan algo rock o algo madreadón de la voz, nos fuimos al Domination a una vuelta, porque así es, hermanos, no todo es música electrónica, sino también hay que meterle un poco de rock a veces, que también aquí en Focular Collective somos muy fans del rock, del metal y de todos los géneros pesadotes, ¿sí o no, mi Sam? Sí, 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 pues dándole, dándole a toda la música, y claro, ¿no? Nos encanta el metal, hasta el perreo, ¿no? Nos encanta, lo voy a decir, la música, por eso estamos aquí, porque somos melómanos, ¿no? Somos amantes de la música. Así es, así es, y bien mencionarlo en su amor, porque hay bastantes géneros, por ejemplo, ahorita que mencionas el Moombaton o el Moombacore, hay una rola de etcétera, etcétera, que se llama Coco, esa rola trae ska, o sea, es Moomba y trae ska, y es una mezcla diferente, ¿no? Y es lo que hablamos también en otros capítulos, que, pues el chiste es encontrar lo que te apasiona, ahora sí que no puedes denominarlo como un género en específico, pero sí puedes decir, voy a mezclar esto con esto y a ver qué chingada sale, ¿no? Y hay veces, como esa rola que les menciono, que suena bastante chingón, es mezcla de dos géneros totalmente diferentes, pero al mezclarlo suena a poca madre, entonces es lo que hay que hacer, ¿no? probar y siempre sacar algo nuevo. Sí, 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 lo escuchas y te explota la cabeza, igual como Eleven Demons, ¿no? Igual tienen ahí su rolita y le están mezclando con un poco de... Un poco de salsita. Entonces, pues, algo bueno. Dímelaslo, ahorita en tus producciones, ¿tú a qué le estás pegando en la producción? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué género? En el EP que se viene tengo Moombaton, Cumbiaton, y hay una mezcla extraña entre lo que es High Energy y Moomba, de hecho es algo totalmente diferente, que ya espero que lo escuchen, de verdad, creo que les va a gustar. Sí, ya cuando salga, igual nos puedes pasar el archivo, para pasar aquí la rolita, estaría chido, ¿no? Un estrenito. Sacar un estrenito. Para postearla y andarla ahí moviendo, sin bronca, y pues eso es lo chido, ¿no? Estar siempre innovando y estar siempre al pedo entre todos los géneros que existen y como mencionas High Energy con Moomba, está loco, ¿no? Vamos a escucharlo, vamos a esperarlo para escuchar esa bomba de Laszlo. Va a estar, cabrón. Y la pregunta obligada aquí en Folk Blanc con Leti, ya después de cinco episodios, tú, Laszlo, ¿qué opinas sobre la escena nacional aquí en la Ciudad de México? Bueno. En general, te puedes ir a grandes rasgos, pero pues está difícil contestarla, pero es la obligada aquí en Folk Blanc con Leti Radio. Yo lo, bueno, yo lo he manejado desde el punto de vista más como agencia de DJs que manejamos y la verdad es que a veces es una escoria. Es una escoria en el sentido de que DJs que son muy grandes, pero por no juntarte con las personas adecuadas, te echan para abajo tanto tracks, te echan para abajo todo, todo, todas, incluso presentaciones. Me ha tocado un poquito de malas experiencias en cuanto a promotores que te piden números en vez de calidad y eso es algo muy malo en ese sentido. Yo creo que cuando mejore la escena, en el todo nos apoyamos, yo creo que ahí es cuando vamos a crecer un poco más como país. Además de que, no porque veas a tu amigo que tiene números bajos o no porque veas un proyecto que va arrancando, lo eches a un lado. Al contrario, sin lo que puedas ayudarle, hazlo. Y yo creo que de esa manera echas un granito de arena a que productores que están en lo más oscuro, en lo más under, puedan crecer. De hecho, muy buena respuesta. Es lo que nosotros también de alguna manera opinamos y fíjate, metes un punto también importante en los números, ¿no? Yo lo he visto también en muchas cosas de que a lo mejor mandas, no sé, ya sea tu EP, unas dos que tres rolas, tu press kit, a productoras chidas o a DJs chidos para ver si te apoyan y demás. Y como dices, te piden números, ¿no? Así de, a ver, pues cuántos likes tienes en tu página de Facebook y si tienes 50, 200 likes, te mandan a la chingada, ¿no? Y eso no está chido. O sea, somos una escena, somos de alguna manera todos de la misma nacionalidad, somos mexicanos y pues, si estamos en esa escena y todos somos del mismo país, pues, ¿por qué no apoyarnos entre todos, ¿no? Bien lo mencionaba una vez que platicaba con un amigo y pues DJs en otros países, eso hacen precisamente, ¿no? O sea, por eso están Hardwell, está Martin Garrix, toda esa bandita es como del mismo país y del mismo pedo y entre ellos se apoyan y por eso, pues, han subido, ¿no? Y de ahí han salido pues de los mejores DJs y pues es lo que deberíamos de tomar de alguna manera como ejemplo porque pues sí, está cabrón. Que también como consumidor debes de tener una gran responsabilidad de que ves al DJ de tu colonia y te está cobrando 500 pesos por tocar en tu fiesta, creo que a veces somos muy egoístas también en esa parte en el que dices, no, pues prefiero pagar 100 baros por ya ver a un DJ de otro lado a pagarte así 50 pesos, no sé, también creo que como consumidores es esa parte de educarnos. Sí, exacto. Y apoyar también a la escena, lo que sea, compartiendo, haciendo cualquier cosita en red. Sí, compartiendo y no cuesta nada compartir, o sea, a lo mejor uno como DJ o como productor postea lo que está haciendo, postea sus videos, su música y demás, no cuesta nada darle un like, no cuesta nada compartirlo, decir, hey, vean lo que está haciendo mi amigo, mi compa, mi conocido, yo qué sé. O sea, el chiste es precisamente apoyarnos y surgir en ese pinche ámbito. Claro, porque al final de cuentas nosotros hacemos todo esto para todos, yo creo que eso es lo importante y como mencionan, pues yo creo que ya muchas disqueras grandes igual ya nos ven como números, ya no nos ven como un talento, ya no se enfocan mucho en ello, que bueno, hay algunas que sí, bueno, todas, pero ya se enfocan más en los números, que si no tienes tantos likes, pues no me conviene, pero dejemos a un lado eso y comencemos nosotros a apoyarnos, a compartir, como dice el aslo, a darle like, a ir a los shows, por lo menos pagar el cover para que vayan a ver a su amigo, si tiene mercancía, pues así como compran mercancía de bandas internacionales, ¿por qué no hacerlo con nuestros amigos? que es nacional, aparte es producto mexicano. Y deja tu producto mexicano, o sea, creo que los que quieren sobresalir en este, en este ámbito y demás, pues empiezan a, se ve, ¿no? porque aparte se ve, a lo mejor podrá, un DJ que quiera surgir, podrá tener 50 likes, pero te metes a su página y ves lo que está haciendo, ves su material, ves que tiene bastantes videos, bastantes rolas, bastantes cosas, y pues como dice aquí mi querido Sam, sí, aparte hace mercancía y demás, como para poder sustentar también el pedo, porque no crean que uno es DJ y dice voy a tocar y ya tocas, y ya, o sea, necesitas armar equipo, necesitas pues armar este, ahora sí que los programas para producir, si es que vas a producir, ya si están estudiando igual, ¿no? Exacto, para dar los estudios, ya sea el curso o hasta la carrera. Así es, entonces no es, no es nada más un, me voy a aventar y ya, sino conlleva un buen de cosas, entonces pues hay que apoyar, hay que apoyar a la banda nacional, no porque nosotros nada más queramos igual, como que hacer eso, sino porque pues es algo que, que lleva tiempo, que la, la banda le invierte tiempo, o sea, porque no, tampoco es de, truena los dedos y ya tengo una canción, sino si es invertirle tiempo, buscar chance, y pues está cañón, que no nos quedamos apoyar, pero pues así, así tenemos que hacerlo, para, para, pues para hacer todo más chido, y hacer como esa hermandad, y para poder sobresalir más. Claro, claro, incluso desde la computadora, desde el donde vas a producir, o para aprender a tocar, ¿quién te puede prestar la controladora? Sí, exacto, porque incluso existen cursos, como lo menciona Sam C, estudiar lo que es la música, tal cual, estudiar a lo mejor, cómo mezclar, si es que no sabes, o sea, hay muchos ámbitos en este pedo, pero pues sí, obviamente todos necesitan dinero, ¿no? Y, pues qué mejor que si un DJ está empezando, y a lo mejor, este, está vendiendo, que a lo mejor una playera con su logo, una gorra, o yo qué sé, apoyarlo, para que precisamente, pues pueda hacer las cosas más chingón, y quién sabe, y al rato nos lo toparemos, y nos va a agradecer, ¿no? Claro, no, pues ojalá, y esa es la meta, ¿no? De, que todos los artistas mexicanos, pues lleguen a, pues a cumplir su sueño, y también a los que vienen con nosotros, ¿sabes? Que, pues apoyarlos, ¿no? Que estén arriba, y dar todo, hace ratito, Laszlo nos estaba comentando, que, también tiene una agencia, eh, igual, ahí sí hay DJs aquí escuchando, estaría bueno que, bueno, Laszlo, coméntanos un poco igual de tu agencia, qué es lo que están trabajando, cómo se llaman, eh, pues nosotros somos, bueno, nos llamamos Geo Entertainment, realmente, lo que buscamos es el talento que nos está apoyando, eh, los que son emergentes, que apenas van iniciando, poderlos apoyar, tanto con una masterclass, de, este, enseñarles a cómo usar los programas, todo lo, un poquito de teoría musical, en eso principalmente nos enfocamos, y más que en números, es el proyecto, si la gente tiene ganas de, tiene ganas de aprender, tiene ganas de sobresalir, ahí es donde nosotros nos enfocamos, además de que, pues les ayudamos con lo que es el Preskit, que es el, su herramienta principal, nos apoyamos también haciendo eventos, hemos hecho, también por lo mismo, y por las buenas intenciones, por decirlo así, que hemos tenido, hemos logrado un buen support, que ha sido desde Recles, MDX, un poquito de agencias ya más elevadas. Muy bien, y oye, nos podías comentar, este, algún correo, alguna página, donde igual, te puedan contactar, mandar un correo. si quieren contactarnos, a la página de Facebook, estamos como, arroba, headentertainment, ahí manden sus demos, manden todo, y de verdad que, support, ahí de sobra. y a ver, eso está chido, es lo que intentamos también hacer, de alguna manera, aquí en Folk Blanc Collective, y, pues apoyar a la banda, ¿no? y qué mejor que, que precisamente, nos topemos con gente, que también quiere hacer lo que nosotros, y pues a darle, ¿no? porque esto no se acaba, y va a haber música para ratos, y todos seguimos dándole chingón. Claro, así esto, la familia va creciendo, poco a poco, ya poco a poco, van a ver toda la familia, Folk Blanc Collective, en todo México, que es una buena meta, y pues vamos a darle, ¿no? Así es, ya por último, Larlo, este, mencionabas un EP, alguna otra cosa, evento, fiesta, que tengas próximamente, para que igual la banda, si quiere lanzar, y quiere aprender un poco más de este pedo, o quiere ver, cómo tocas tú, o todo lo que traes con tu agencia, y demás. Pues ahorita eventos en Puerta, no tenemos, pero se viene el Aircon Fest, que va a ser en tres ciudades, en Puebla, Ciudad de México, y creo que Querétaro, me parece, en ese van a estar tocando, dos de nuestros DJs, que se llaman Sam Osteen, y, ay, no recuerdo, creo que también va a estar Grass, y ya con ellos dos, ahí nos los pueden escuchar, y nos estamos viendo, nosotros organizamos una festilla, más o menos cada dos meses, tres meses, que es el Boiler, y quédense al pendiente, ahí les avisamos. Yeah. Venga, eso es todo, también, también les tenemos nosotros ya, este, aquí el evento, que estamos organizando, con el buen Diego Góngora, que también estuvo el programa pasado, que se llama Natural Estate, ya es el día 25 de mayo, ya se acerca, síganlo, síganlo también en la página, está así como Natural Estate, lo busquen en el evento, igual en Facebook, y ya estén pendientes esta semana, porque se va a estar soltando el line-up, ya por ahí soltamos un, ya dijimos que, pues esto es en pro de, la reforestación de bosques, porque pues es un problema, que también tenemos, pues aquí como, ahora sí que como terrícolas, se nos está acabando el mundo, banda, así es que, también hay que hacer algo, por eso, y pues, qué mejor que, una buena causa, ligado con música, ¿no? ¿o cómo ves mi Sam? No, pues yo lo veo muy bien, estoy feliz, ya quiero que sea el 25 de mayo, deben de ir, en verdad que, estén pendientes, en todas las redes sociales, se va a soltar también la ubicación, como lo comentan hoy en todo el line-up, se viene un line-up de lujo, entonces por favor, estén ahí pendientes. Sí, estén pendientes, sigan las redes sociales, ahí se va a estar postando todo, me parece que a partir de mañana, se va a empezar a soltar el line-up, se va a ir soltando poco a poco, para así llegar a tener ya el cartel completo, pero estén pendientes, estén pendientes de la página, tanto de Natural Estate, como la de Fogblown Collective MX, y pues mi querido Ladlo, fue un gusto tenerte aquí, gracias por haber venido, por aceptar la invitación, algo que le quieras decir a la banda, ya de últimas, redes, todo, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, espero que pueda traerles aquí a un par de amigos, y nos estamos viendo, entonces síganme, estoy como las loco en Facebook, las loco en SoundCloud, y las loco en Instagram, ya lo escucharon, sí, claro, pues hermano, esta es tu casa, gracias por haber venido, y claro que sí, aquí, a quien quieras aventarnos, aquí vamos a estar, aquí están, precisamente eso se trata este pedo, y pues, mi querido Sam, ¿algo más que quieras agregar? pues amigos, por favor sigan compartiendo, no se despeguen de aquí, porque tenemos muchas sorpresas, se viene The Best DJ México, también Natural State, se vienen más invitados, se viene mucha más música, muchas sorpresas, por favor no se despeguen, y compartir, para que podamos ser más, más, y nos escuchen en todos lados, así es, y pues bueno, de últimas, les recuerdo las redes sociales, siga, tienen cuatro cosas que seguir, Fogblown Collective MX, IT2 Magazine MX, Natural State, y por las redes aquí, de mi querido Laszlo, así es que, pues, este fue el episodio número 5, muchas gracias a toda la banda, de verdad, en serio, no me voy a cansar de repetirlo, ha estado subiendo muchísimo, este programa, y pues espero que así siga siendo, y pues sin más ni nada, los dejamos aquí, con un super set, que nos trae el querido Laszlo, yo soy Annoying Grimm, síguensela pasando chingón, y recuerden, siempre hay que apoyarnos, para seguir más, y subir más, y estar siempre más adelante banda, venga, yo soy Sam C, muchísimas gracias, por seguir escuchándonos, y pues vamos a darle, no se despeguen, porque ahorita empieza, un buen DJ set, de Laszlo, así es banda, esto fue Fuck Blon Collective Radio, Nunca caminas de lado, de lado De lado, de lado ¿Qué onda amigos? Mi nombre es Laszlo y están escuchando Fuck Blanc Collective Radio Fuck Blanc Collective Radio ¿Qué onda amigos? Mi nombre es Laszlo y están escuchando ¿Qué onda amigos? Mi nombre es Laszlo y están escuchando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Si tú no bailas, tú no tenés Si tú no bailas, tú no tenés Te salto, te salto Hiaceo, Hiaceo, Hiaceo Hiaceo Hi biaso, hi biaso, hi biaso Si tú no bailas, tú no ten back Si tú no bailas, tú no ten back ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué tanto dice mi mamá del reggaetón, que eso vale como cualquier otro, como el rap, como la salsa, como el cha-cha-cha Me fascina el reggaetón, es mi vida y me encanta Me cansé de ser la chica buena, estudiosa que era antes, ahora sí la educaste y todos quieren bailar conmigo Mamá, nunca dejaré de perrear, para esto, la vi Cacho, te voy a partir de esa nalga Cacho, cabrón, no te voy a dar pa' bajo Mamá, nunca dejaré de perrear, para esto, nací Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never have a lead from beside me Cause I want ya, and I need ya, and I'm down for ya Always baby, do you love me? Are you riding? Say you never have a lead from beside me Cause I want ya, and I need ya, and I'm down for ya Always, 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 always- All out out, yeah, all out, yeah, all out, yeah, all out, yeah, out, oh, 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 yeah Just insane noly ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que es? Tengo un trabajito pa' ti Dímelo Ya tú sabes mami, no es siempre Tírame datos Tírame, 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 tírame Tíramelo Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de las nalgas Soy musicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Me tira besos, como bazooka Tremendo culazo Ay que calor Bajo a este suelo y no pido perdón Papi, quítame el sol Tremenda fritanga, por si tiene hambre Quiere mi amor, tu sicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy tu sicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Que a ti te gusta, cuando lo hago lento Guacho yo lo siento, yo no pierdo tiempo Suena la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Ya no tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, conmigo tú te vas Yo solo quiero que confías en mí, sea valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besar Te quiero comer, te quiero comer, te voy comer No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A mí me dicen peligrosa Ella se mueve, ella se mueve, para arriba y para abajo Ella se mueve, ella se mueve, para arriba y para abajo Oye, mami Tu lo que eres una coqueta Tienes un novio y no lo respetas Cuenta mi numero y sentiras de verdad Cuenta mi foto escondida en la cabeza Y cuando llegas es mi mail Quiere decirte mi receta que te den Que te den Que te den Tu lo que eres una coqueta Tu lo que eres una coqueta Tienes un novio y no lo respetas Cuenta mi numero y sentiras de verdad Cuenta mi foto escondida en la cabeza Y cuando llegas es mi mail Quiere decirte mi receta que te den Que te den Este coro se lo saben verdad Como es que dice Repetimos Repetimos Que te den 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 Que te den